El guaireño Francisco Arresquim junto con el ex comandante, que bueno, que ya escuchaban su nota por último, Gilberto Fleitas, y el ex subcomandante, digo bien, Valdomero Giorgie. Entre otras altas autoridades, la policía acompañaron también este inicio del torneo policial de la APG. En la ocasión hablaron de su visita y destacaron la importancia de la camadería entre los agentes, resaltando la unidad como institución policial y la relevancia de tener un espacio recreativo para compartir. Realmente estoy muy contento de estar acá en mi tierra. Como ustedes saben que yo soy guaireño, entonces esta es mi tierra. Estoy muy contento, muy agradecido por el presidente por la invitación. ¿Quién es el ex ministro acompañado el día de hoy, comandante? Vengo por el comisario general retirado, Gilberto Fleitas, es comandante de la policía, y por el comisario general retirado, Valdomero Giorgie, es su comandante de la policía. ¿Hoy día también lo que significa también este desarrollo, al menos ese compartir la camadería importante también, lo que significa también un torneo así, y más todavía homenajeando en este tipo de torneos a los agentes? Así mismo, el deporte nos une a todos. El deporte es el que nos lleva a juntar a todos los compañeros, a todos los colegas, y este tipo de emprendimiento es para justamente juntar a todos los colegas del Bueyda. Lindo día en el que vamos a estar inaugurando el torneo policial organizado por la APG, en la que van a estar participando todos los compañeros de la Fuerza Deportiva de la Dirección. Se dice que el deporte es salud, y vamos a estar dándole un paréntesis a nuestra actividad rutinaria, para poder también distendernos un poco aquí en el campo deportivo. Se han redoblado los esfuerzos, eso se ve en materia también del resultado que se da, y hoy día también vamos a ver ese resultado deportivo con todos los equipos presentes. Así mismo, en todo sentido, entonces redoblando esfuerzos para salir bien. Totalmente, director. El mensaje también a toda esta gente aquí de la policía, en especial a todos los agentes que integran las diferentes comisarías. Y a través del deporte, el cuidarse unos a otros, no descuidar en ningún momento nuestras obligaciones, por sobre todo que es la del resguardo de nuestra ciudadanía, y aprovechar este momento en compartir y el esparcimiento entre sí todos. Gracias. Gracias. Gracias.